Hola, que bello macho. Hola, 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 besito, hola, besito a su mamá chica. Ay, qué chiquito. Ay, 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 ay. Hola, hola, quipel, quipel, quipel. Hola, hola, hola. Hombre, ¿quién ha venido? La hembra. Su besito, su mamá, su besito, su mamá, su besito, su mamá, su besito, su mamá. Mete aquí. La peli y el marido. Y el marido. Y el marido, ven aquí. ¿Qué? ¿Qué ha pasado haciendo un mundo? Pero cómo es que están bárbaros. ¿Cómo es que están bárbaros? Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Están más animados, ¿eh? Ven aquí, 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 ven aquí